¡Muy buenas chavales! ¡Sin paseo Marti! ¡Estamos en Warhammer Chaos Way! Vamos a hacer un par de cosillas, bueno un par no, una sola. Vamos, quiero enfrentarme al devorador de almas, al devorador de almas, el segundo jefe del juego, ¿vale? Y vamos a hacerlo para ello en dificultad K.O. 5, ¿vale? La máxima dificultad del juego. Una vez que te pases el juego se desbloquean los 5 K.O. 5 y la máxima es esta, K.O. 5. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Han dicho que van a meter 5 dificultades más, ¿no? Hasta K.O. 10. Sería una locura, pero bueno, ya veremos qué tal. De momento lo máximo que tenemos es K.O. 5 y vamos a probar qué tal se nos da. Voy a enseñar aquí un poquillo lo que es el personaje. Tenemos aquí todos los ítems en rojo con algunas bendiciones, bueno, casi todas bendiciones, ¿vale? Buscando, por ejemplo, mucha armadura en lo que es la ropa y mucho golpe crítico y probabilidades de golpe crítico en lo que son las armas, ¿vale? Así que nada, vamos a darle un poquito de caña. Bueno, las habilidades que llevamos. Llevamos granizo arcano en dominada, como vórtice etérico también en dominada. Llevamos paso entre el mundo en dominada. Llevamos baluarte del fénix en dominada también. Llevamos rayo etérico, de las que más que vamos a utilizar en la batalla. También en dominada, llevamos tormenta etérica también en... No, en superior, en superior. No la podemos llevar todavía, no la tenemos en dominada, así que la llevamos en superior. Pero aquí llevamos maestría de aquis en dominada. Llevamos maestría de aquis superior también. Una parada que nos... Una nos aumenta el daño de fuego, esta. Y la otra de Aski. Ah, vale, perdón, me he equivocado. Maestría de Axi, ¿no? Axi, por decirlo así. Y maestría de Quais, ¿vale? Esta nos aumenta el daño de... El daño mágico. Y esta nos aumenta el daño de fuego. Y por aquí llevamos pergaminos de los ancianos. Los campeones enemigos infligen menos daño y sufren más. Le hacemos un 2% más de daño, bastante poco. Y sufrimos un 2% menos de daño. Bueno, todo cuenta. Así que nada, vamos al lío. Vamos a ver al devorador de almas. ¿Qué se cuenta? Es uno de los bosses del juego que más me gustó. Sí, el que más me gustó. Ha sido esto, por eso quiero hacerlo con este. Seguramente lo hagamos después, más adelante lo hagamos con todos los bosses. Pero este es el que más me gusta. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hacemos muy poco daño! La verdad que hacemos muy poco daño. ¡Suscríbete al canal! Mi magia no está listo. 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 ¿Me lo cojo? Casi. 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 ¿Vale? Complicado tíos,voy muy duro ¡Gracias! Ahí lo estamos haciendo, va, ahí sí le dimos bien, ¿sabes? Vale, tercera fase, joder, la locura Vamos No me jodas tío, madre mía tío ¡Wow! No me jodas, no me jodas ¡Wow! No magic is not ready �� ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡No puedo ni hablar! ¡Una concentración máxima aquí! Vale, vamos, vamos. Uff, complicado, muy complicado. No, 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 no. No, no, no. Vamos, vamos. Wow, Dios. Vamos. 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 Salvos. ¡Hasta luego!